¿Existe una compañía de cine más importante que Disney? Esta empresa ha deleitado a todos sus seguidores con películas increíbles. A continuación veremos como 9 de estas princesas se equivocaron de película y protagonizaron otra muy distinta. ¡Vamos con el video! 1. Ariel, la hija del rey Tritón. Siempre ha deseado salir a la superficie y establecer contacto con los seres humanos, pero como es la sirenita no puede dejar el mar. ¿Pero se imaginan a Elsa bajo el mar? El océano entero podría quedar congelado. 2. Así se vería la reina de Arendelle cambiando la portiana de la película de la princesa y el sapo. Lo cierto es que se ve muy bien. 3. Así se vería la película de Aladdín si intercambiamos los papeles de la princesa Jasmine con la de la bella durmiente. 4. La joven princesa Merida se transporta hasta las tierras de Mulan y así luciría. Adorable. 5. ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Parece ser que la protagonista está un poco cambiada. Por supuesto, se trata de la cenicienta, que posee un vestido totalmente diferente al suyo. 6. Esta película es una de las más premiadas de la historia de Disney. Si cambiamos a su protagonista bella por Blancanieves, el resultado es increíble. 7. Un momento. ¿Qué hace Jasmine en el bosque? Quizás el genio le concedió un deseo. 8. ¿Qué pasaría si la protagonista del cuento de la cenicienta fuese otra? No sabemos en cuál de las aletas se puso Ariel el zapato del cristal. Así se verían estas 9 princesas de Disney si cambiaran los papeles de sus cuentos. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta qué te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias!